Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no existo nada más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente dolor Porque todo tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido suelo dentro de mí Y aprender a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aménte más de tres kilos Con tus tantos, tus besos de partidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprender a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significan la rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte ahora es no adecuada Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perto de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar